Si todos hacen lo mismo, el que imagina, avanza. Si todos caminan, quien corre, gana. Cuando muchos dudan, es el momento de los que creen en sí mismos. Cuando el mundo entero dice no se puede, necesitamos a alguien que diga... Voy a intentarlo. Voy a conseguirlo. Voy a lograrlo. Porque hoy es tiempo de ser diferentes. Gracias.